¿Cierto o falso? El cáncer de mama siempre presenta bultos palpables. Cuando el cáncer de mama da síntomas, ya está de alguna manera avanzado. Para que un cáncer alcance un centímetro, que es la punta de mi dedo meñique, un cáncer de mama tienen que pasar entre 5 y 10 años. ¿Qué? Imagínate la tragedia, que el tamaño promedio de diagnóstico en nuestro país es 3.5 centímetros. Queremos detectarlo cuando no hay síntomas. Mujeres que se que se exploren, que se que se toquen para detectar y cuando llegan a detectar, cuando es detectable al tacto, pues ya lleva años, lleva años. El problema de todo esto es que todos los años previos en los que no era un tumor y era detectable, las niñas, las señoras les llevan sus mastografías a los ginecólogos. No, eso es incorrecto porque ellos no están entrenados para detectar cosas chiquititas. El problema es que los oncólogos tenemos nombre feo y asustamos a la gente.